Me buscan por mi estilo mientras me busco lo mío, yo sé bien la que hay No me busco problemas pero si buscan no encuentran, la vida es un freestyle Tranquila siempre ando por lo mío hasta el final Mi nombre ya lo saben, ya no hay que repetir Ya varios años de trayecto y no pueden contra mí Ninguna rapper ni rapero sabe ya qué decir Invéntense ya algo nuevo para ponerle fin a mi carrera Si en esto de rapear soy una fiera, tiro rimas donde quiera Con David voy por la acera, pararme ya quisiera Nadie para mí lo quiera, lo que hago no cualquiera Y sé que eso es lo que mal le sale, vine para matarlos con un cable Leona, dientes de sable, a fuego siempre la nave No le muevas y no sabe de esto, tengo la llave Una carrera era más viable, eso me decía mi madre Pero pa' qué si la rima ya me la sé En la cabeza siempre traigo el flow, el D, R, A, B El hip hop corre por la pena y yo no sé ni por qué El doctor me diagnosticó con mucho flow en la siena Andamos relajados Bien firmes con los míos al tiro Voy con mi gente y siempre ando high Me buscan por mi estilo mientras me busco lo mío Yo sé bien la que hay No me busco problemas pero si buscan me encuentro en la vida Es un freestyle Tranquila siempre ando por lo mío hasta el final